Van Reservas, Cacerío, el sabor de sentirte libre, Corales Punta Cana Championship, Mujeres al Borde TV, presentan Dominicanas que Inspiran. En nuestro primer episodio de Dominicanas que Inspiran, con nosotros una santiaguera que es todo un show. Actualmente, la mejor presentadora dominicana y hoy nos comparte su trayectoria. Ella es pura inspiración. ¡Pamela Sued! Si hay una dominicana que me inspira profundamente, y yo creo que a ti también, es nuestra querida Pamela Sued. Pamela, tú sabes que con el corazón, siempre te lo he dicho, que me encanta admirar a gente joven. Y digo gente joven porque te llevo dos o tres años. Un chin, sí, como dos. Y he visto tu trayectoria tan linda, tan limpia, tan exitosa, pero como de esos casos de éxitos, que no he dicho, ah, eso fue un golpe de suerte. Es como que tú vibras atrás de lo bueno, porque tú eres como un sol. Ay, gracias. De verdad, Pamela. Tú sabes que yo pienso, y he adoptado eso como un lema de vida, realmente. Yo pienso que sí, somos, atraemos eso que pensamos, cómo nos comportamos con los demás. Yo digo que mi propósito en la vida es eso mismo, a través de mi trabajo, a través de mi trato con las personas, hacer felices a los demás, hacer felices a los demás. Entonces, creo que eso el universo te lo retribuye. Hay mucha gente que crecemos en el camino, hay personas que vienen ya con esa gracia, con ese carisma. Lo tienes tú, lo tuvo mi hermano jovencito, pero ¿qué tú crees que pasó en tu hogar positivo que te hizo ser una persona con una autoestima tan alta? Porque todo tiene que ver con tu amor propio, Pamela. Sí, totalmente. Yo creo que esa presencia de mis padres en todo tiempo, en todo momento. Mis padres se dedicaron a ser padres. Mi mamá todavía, a esta altura de la vida, yo siendo una mujer casada, con hijos completamente independiente, mi mamá aún participa. Y mi padre también, de mis decisiones, me dan esa seguridad. Es como ese lugar seguro para mí. Y recuerdo que desde muy pequeña, yo participaba en todos los talent shows del colegio, en todas las actividades, y ellos se involucraban. Y le daban esa importancia, y esos proyecticos que eran escolares, para ellos eso era lo más grande del mundo. Entonces, esa participación activa de ellos, siempre desde el amor, desde el acompañamiento, yo creo que me dio esa seguridad, y creo como esa plataforma para lo que hoy yo vivo, sentirme segura, sentirme amada, sentirme valorada. Y me atrevo hasta a decir que la forma en que mi padre me trató en mi niñez, en mi adolescencia, y ya ahora en mi adultez, también me hizo hacer una buena elección de mi pareja. ¿Cómo te trataba a la niña? Con amor. Mi papá es de los que todavía te levanta con una sobadita de los pies, dándote besitos. Mi papá es mucho de expresar el amor, de estar ahí. Y, o sea, es como que solamente con su presencia ya tú te sientes segura. Qué lindo lo que tú acabas de decir para nosotras que estamos criando, que es padres que están presentes, pero presente como consciente, como con intención, porque a veces no está, pero no está. Sí. Pero uno sabe la diferencia, y mira el fruto. Y eran fuertes, y eran padres, o sea, tanto mi papá como mi mamá eran tajantes, muy estrictos, y eso también da seguridad. Totalmente. En mi momento de, por ejemplo, de mi juventud, de mi adolescencia, que es la etapa como quizás más rebelde, donde uno quiere hacer cosas, salir, por ejemplo, y yo me acuerdo que ellos eran, no, 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 elige a qué fiesta tú querías, esa es la fiesta que tú vas a ir. Y yo veía a mis otras amiguitas que eran, que tenían, sus padres eran más permisivos, y yo decía, yo quiero que los míos sean así, pero al cabo del tiempo digo, no, qué bueno que los míos fueron como fueron. Fue perfecto. Sí. Si mañana la vida te dijera, te voy a quitar todo lo que has construido, y solamente te voy a dejar algo, ¿qué sería? Algo qué, algo como qué. Algo en lo personal, en lo profesional. La vida, dicen que somos todo lo que queda cuando nos quitan todo lo que tenemos, pero te van a dejar algo. No, mi familia. Claro. Mi familia conmigo en todo momento, yo con ellos soy, soy todo, tengo todo, definitivamente yo creo que eso. Qué belleza. Tú, tú me decías de tu propósito, ¿eso significa que tú ya estás clara con tu propósito de vida? Sí. ¿Cuándo tú te sentiste segura de a qué tú viniste al mundo? ¿Para qué te mandó papá Dios? Mire, yo creo que desde muy pequeña, en el curso, por ejemplo, en el colegio, en mi aula, yo siempre fui, siempre fui así, muy despierta. Extravertida. Ajá, personalidad sanguí, completamente. Entonces, ser como líder para muchas cosas y siempre como provocar momentos agradables, todo eso a mí me causaba como, qué sé yo, como esa emoción, como esa adrenalina. Entonces, es lo que te digo. O sea, todavía ahora, yo digo que las personas, por ejemplo, quieran estar cerca de mí o que quieren que yo esté cerca de ellos. Que eso a mí me provoca mucha, mucha felicidad. O sea, la felicidad de los demás a mi alrededor es mi felicidad. ¿Qué inspira a Pamela todos los días a levantarse y darlo todo? Mi hijo. Mi hijo. Yo creo que la maternidad te cambia por completo. Le da un sentido más bonito a la vida. Porque sin Alonso yo también estaba muy feliz. Pero Alonso llega y es como es un sentido como diferente. Son aires diferentes. ¿Cómo sientes, Pamela, ser mamá de Alonso? Que además te salió tan madura. Lo máximo. Mira, lo máximo. Porque Alonso se parece mucho a mí en su personalidad. Sí, lo sé. Alonso es a sí mismo. O sea, en el colegio me llaman y el problema de Alonso es eso que le gusta estar hablando, pero le gusta estar buscándole el acomodo a todo el mundo. Y eso es muy, muy, muy lindo de su personalidad. Como esa nobleza que también es muy de Giancarlo. Una característica de Giancarlo. Y Alonso es un niño que, bueno, lo primero saludable, gracias a Dios. Y partiendo de ahí, inteligente, súper ingenuo, pero también ocurrente, hábil, habilidoso. O sea, sí, es un niño muy especial. Es súper divino y sé que los llena a ti, a Gian, increíblemente. Sin embargo, creo, tú me corriges, que decidieron quedarse con Alonso. Mira, no es como una decisión así tomada y tajante. ¿A verdad? Porque tú tienes tiempo. No. Tú tienes tiempo. Una brechita, chiquitita. Al borde. Estoy al borde, literalmente. Pero la verdad es que ser una familia de tres nos ha funcionado de manera perfecta. Tengo el tiempo, la calidad de tiempo. Y la cantidad de tiempo para mi hijo. No quisiera traer otro hijo al mundo, un niño, una niña al mundo, simplemente por presión social. Ay, no. O porque Alonso no se quede solo. O porque uno es muy chin. O porque se me está pasando el tren. O no. Quiero, si tengo la oportunidad de ser madre nuevamente, disfrutarlo, anhelarlo, ilusionarme de la misma manera como me ilusioné hace 11 años cuando me enteré que estaba embarazada de Alonso. Lo que tú dices, me encanta que tú lo digas porque muchas de nuestras mujeres en cualquier etapa de su vida, pero sobre todo cuando son adultas, sienten mucha presión. Imagínate tú, si eso eres tú, imagínate la presión que recibe la soltera adulta que está divorciada o que no se ha casado y que ya se le están yendo los 30. Hay una presión social, definitivamente. ¿Tú has aprendido a vivir que eso no te importa el que dirán? Honestamente. Con el tiempo. Antes sí. Yo creo que es algo muy del ser humano que te mueva, que te preocupe, que te critiquen, que te juzguen, que te señalen. Pero con el tiempo, los años son sabios. Entonces con el tiempo, las experiencias, tú vas aprendiendo. Yo creo que también cuando ya tú vas adquiriendo edad, tú vas pensando en que la vida es un rato que pasa, pero no la mía, la tuya, la tuya, la de todos. Entonces tú dices, esto es una única oportunidad en la vida. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vivirla, vivirla con mis propias experiencias, disfrutando de mis oportunidades, equivocándome, levantándome, cayéndome. O sea, y al final, lo que el otro piensa es el problema del otro. Dicen que nosotros como más crecemos es a través del dolor. Hay gente que viene crecida, hay gente que tiene que caerse y levantarse. ¿Cómo tú sientes que has llegado a este momento de tanto crecimiento en tu vida? Ok, a ver. A mí, desde muy joven, me tocó un trabajo que exigió mucha responsabilidad de mi parte. El mismo hecho de ser figura pública a muy temprana edad, también me tuve que, no voy a decir que cohibirme, porque yo nunca me he sentido ni coartada ni cohibida de mi libertad de ser como soy. Pero sí, esa responsabilidad de, bueno, los ojos están encima de mí. Bueno, no puedo hacer tal cosa. O sea, eso es normal de este tipo de oficio. Y más con 18 años de edad, que fue la edad que yo comencé. Pero yo creo que a través de los años, por ejemplo, pérdidas importantes. Mi suegro, mi suegra. Y recientemente, el accidente de mi papá. Yo creo que esos tres episodios han sido, me han marcado mucho. Me han marcado mucho. Y te digo con honestidad que yo creo que el año pasado, con la situación de mi papá, aún viviendo las despedidas físicas de Don Freddy y de Doña Pili, yo creo que fue el evento de mi papá que me puso como la vida en perspectiva. Y como que yo dije, no, pero que tú, o sea, la vida te cambia en un segundo. Don José Guillermo, un comunicador muy querido por todos. Obviamente, tú eres una figura pública. Independientemente de que yo te aprecio mucho, fue de todo conocimiento lo que viviste con tu papá. Yo misma que te conozco y sé que tus padres son tu debilidad, tu desriengue. Pero a mí, a mí me sorprendió lo duro que te dio lo de tu papá. Sí. Porque no estamos hablando que Dios se lo llevó. Dios le dio una segunda oportunidad. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Pamela estuviera tan triste, tan angustiada? ¿De qué te puso, qué te hizo mirar esa situación, ese accidente con tu papá? Yo creo que lo primero es que te pone en primer plano la fragilidad de la vida, lo frágil que es y cómo en un segundo todo cambia. Y segundo, bueno, primero estoy hablando del hombre, de uno de los hombres más importantes de mi vida. Un papá muy cercano, muy presente, muy cariñoso, un hombre muy, muy bueno. Ay, me puedo poner a llorar fácilmente. No, pero para los que no se habían conectado, que probablemente todos se conectaron, pero ahora con esta globalización y la multiplataforma, quizá hay gente nueva siempre. Su padre tuvo un accidente, se cayó y tuvo literalmente al borde de la muerte. Sí. ¿Cuál fue el pronóstico o el diagnóstico inicial? Mi papá con su caída sufrió una lesión medular. Entonces, a la médula comprimirse, él perdió toda la movilidad de su cuerpo. Absolutamente. O sea, del cuello para abajo, él no movía absolutamente nada. De un momento a otro. Ajá. Hace un año exacto de su accidente, estuvo los primeros meses aquí en República Dominicana, lo sometieron a una cirugía que fue exitosa. Luego tuvo unas cuantas recaídas por lo que conllevó todo este proceso de adaptarse a la idea de estar en una cama, en esa primera etapa. Y ya luego que pudimos no restablecer, lo que pudimos estabilizar, estabilizar, esa es la palabra, pudimos llevárnoslo fuera y él permanece aún fuera del país. Él está en España recibiendo terapias y ya gracias a Dios ya estamos en otra etapa mucho mejor, donde él ya ha empezado a dar sus primeros pasos, donde poco a poco está aprendiendo todo desde cero. Pero la verdad es que él le ha puesto mucho empeño, ha sido muy valiente, ha tenido sus momentos, muchos momentos de debilidad, de caer emocionalmente, anímicamente. Pero el sol empieza a brillar nuevamente y gracias a Dios ha ido recuperando su movilidad. O sea, que definitivamente ahí fue que se te movió el piso. Totalmente. Y yo sé que todo el mundo idealiza a sus figuras materna y paterna, pero yo sé, o sea, yo sé. Y yo cuando lo digo, lo digo con total seguridad. Mi papá es un hombre muy bueno, muy bueno. Entonces, cuando le pasa esto, yo decía, o sea, yo cuestionaba por qué a él, tan bueno, por qué, con tantas personas haciéndolo mal hecho, o sea, por qué le tiene que tocar a él. Entonces, esa era una confrontación que yo tenía, porque también soy una persona de fe. Entonces, yo decía, bueno, Dios, está bien, tú permitiste esto, porque no lo veo como que tú lo hiciste, pero lo permitiste. Entonces, lo permitiste con un propósito, pues vamos a vivir el propósito. Y te puedo decir que este último año de mi vida, aunque ha sido retador, ha sido un año de eso mismo, de crecimiento, de afianzar mi fe, de estar también más, aunque he sido siempre muy cercana con mis padres, pero estar más presente de otra manera. Quizás esa oportunidad de velar por él, de cuidarle como él lo hizo conmigo en una etapa de mi vida. Todo eso me da satisfacción. Yo me da tristeza, o sea, no es tristeza. No está. Es una figura importante para ti y verlo al borde de la muerte, pero qué lindo. Mi respeto y admiración creció cuando yo vi cómo la hija, Pamela, que ya es una mujer adulta, se ha ocupado junto con tu familia, de tu papá, al punto que ya podemos decir que está del otro lado. Sí. Y yo creo que no había, no existe en mi mente como otra forma de haber procedido. ¿Pudiste encontrar el propósito, honestamente, de esta situación? Sí, porque como tú, como mujer de fe, y nosotros probablemente todos, se nos ha enseñado que no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. No que lo mande, pero lo permita. Entonces, cuando uno tiene una pérdida de alguien que uno entiende que, o un susto así, como tú dices, uno se cuestiona todo. Yo creo que, como que esta situación, a mí lo que me ha enseñado es eso mismo, cómo la fuerza del amor todo lo logra. Como ese es realmente el principal motor. O sea, como yo lo llegué a ver a él, quizás en un momento determinado como, no entregado, porque él nunca se entregó así, pero como ya verlo desesperado, quizás es la palabra. Y yo, y como el amor nuestro fue que lo levantó, que lo trajo de vuelta a la vida. Eso, creo. Un abrazo para también tu madre querida, que ha sido su cuidadora directa cada día. Oye, son dos guerreros, ambos, porque mi mamá también tiene una, una gran cuota de responsabilidad en este proceso. Y ella ha abrazado el proceso, mira, hace un año, y yo no he escuchado a mi mamá quejarse un día. Tú sabes que en cualquier momento tú dices, Dios mío, para tal cuanta es, nunca, mi mamá nunca se ha quejado, mi mamá ha estado ahí todo el tiempo. Lecciones aprendidas para ti. El amor, la fuerza del amor, la importancia de la familia, la importancia de la fe, y yo creo que eso, amor, familia y fe. ¿Cuáles son tus no negociables en la vida? Tú sabes que me ha costado aprender a decir que no, pero estamos aprendiendo. Yo creo que hoy en día, no voy donde no quiero ir, no me junto a mí, no me quiero juntar. ¡Bravo! No, me pongo lo que no me quiero poner. Y me ha costado. Porque increíblemente, soy complaciente. Pero, he tenido que aprender, he tenido que aprender, porque ya, porque entiendo que cada vez más el tiempo es oro, se nos va, se nos escugre de las manos, entonces hay que aprender a decir que no, por paz mental. Mira, hablando de paz mental, y yo sabiendo que tú eres una mujer de mucha fe, en algún momento tú has sentido una revelación de Dios. ¿Tú lo has podido sentir en algún momento? En muchos momentos, y de muchas maneras distintas. Sí, sí. Mira, conmigo se me ha dado, por ejemplo, cosas que he soñado, y pasan. ¡Ay! Sí. Y yo sé cuáles sueños son. No ocurren con frecuencia, pero hay sueños que yo me levanto y sé que ese sueño tenía algo distinto. Pues yo sueño mucho, sueño muchísimo. Pero tú sabes cuándo es una revelación, una señal de papá Dios. Y hay un sueño, sí, que me llama mucho la atención, y luego sucede algo que tiene que ver con ese sueño. Eso me ha pasado. Y con, o sea, de esa presencia, yo creo que a Dios yo lo, sí, yo lo siento como, es como una paz. En momentos quizás, en momentos quizás de turbulencia. Una vez me pasó, ay, tú nunca se me olvida. Iba yo en la 27 de febrero y estaba el tráfico súper congestionado. Pero te estoy diciendo que hace varios años atrás, que no es como ahora que lo tapones tan en su buena a todas horas. Sino que, recuerdo, ni sé cuántos años hace de esto, pero hace mucho. Y yo me acuerdo, yo iba a algún lugar que tenía el tiempo contado y yo estaba tan, tan estresada. Y yo me acuerdo que yo agarré el guía así y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Qué pasó? Que yo tuve que abrir la gavetica de mi carro. No me acuerdo para qué. Y encontré un papelito, Ingrid, que decía, yo te llevo en las palmas de mis manos. En ese momento, o sea, todo pasó en fracciones y yo. Ay, qué bello. Yo soy de quienes, de las personas que prefieren vivir como que todo es así, un milagro divino. Y en ese momento yo decía, gracias. Tú sabes que parece sencillo, pero lo que tú dices, cuando uno está buscando mucho crecimiento espiritual, yo estoy en ese momento. Uno va y viene de ese momento, pero de eso se trata, de perseverar. Y yo estoy convencida que Dios tiene su manera de hablarnos. Pero a veces tenemos tanto ruido externo. Vivimos como en piloto automático. Uno que además trabaja tanto y como que mucho ruido no nos deja escuchar. Entonces, qué bueno que tú estás tan convencida de eso, porque hasta que uno no lo cree, uno no empieza a vivir esos pequeños milagros. Y te pasa de muchas maneras. A veces tú estás en una situación y alguien en la calle. Te dice algo que quizá en otro momento tú lo pasas como X, pero que en ese momento tú sabes que ese mensaje que te dieron tiene un significado especial. Y viene en un momento para eso mismo, o sea, para edificarte, para ayudarte, para acomodarte. O sea, sí. Para darte luz. ¿Qué es esa batalla interna que puede tener Pamela en su día a día? Esa batalla interna que uno a veces le mortifica. Esa lucha interna de uno como ser humano. Filosofando un poquito. Ay, a ver. Como esa lucha interna que tú confrontas todos los días. Si tú quieres, yo te puedo decir una de las mías para que tú... Sí, ve contándome tú a ver. Claro, para darte pie. Y también porque esto es una conversación entre amigas también. Por ejemplo, yo lucho mucho con el sentimiento de insuficiencia. Y no me da vergüenza admitirlo. Porque muchas veces la gente ve a uno que admira o quieren a uno. Y piensan como que uno tiene la vida perfecta. Y que todo es como un happy camper. Como, ah. Y cada uno tiene sus luchas internas. Yo vivo luchando mucho con mi autoestima. Que por eso yo admiro mucho eso de ti. Sí. Yo vivo luchando con mi autoestima y con mi sentido de pertenencia y de suficiencia. Eso vendrá de una niña herida, me diría Gianni Santaella. Lo he trabajado muchísimo. Pero eso es algo que yo tengo que estar pendiente. Porque cualquier desaire, que para colmo ya yo sé que nada es personal. Pero cualquier cosa que para mí es un desaire. Como que me baja, me hiere. Bueno, pero lo importante es por lo menos que ya lo reconoces, lo sabes. Y entonces ya estás alerta. Y eso es bueno. Yo estoy tratando de buscar, a ver. ¿Qué pudiera ser? Quizás en esta etapa de mi vida, acceder un poco. O sea, quizás no siempre. ¿El control? No. Ceder un poco, no siempre tener la razón. No, eso. Quizás eso puede ser. Eso es interesante. Sí. Y eso lo aprendiste cuando te quedaste un tiempecito cortito sin tu maridito. Sí, claro que sí. Tú sabes que lo traigo a conocer. Y no, eso fue un aprendizaje. En la etapa de reencontrarnos y darle una oportunidad al matrimonio, esas fueron de las cosas que yo tuve que traer a la mesa. Vamos a decir así. Y era eso, ser un poco más, eso mismo, acceder, no siempre tratar de que todo sea a mi forma, a mi estilo, cuando yo quiera. Tú sabes que yo, otra cosa que me inspiró mucho de ti por tu juventud, porque para mí tiene una gran juventud, ya ustedes saben, soy yo misma que me estudio en pista, pero no importa. Tú sabes que cuando tú tuviste tu crisis o tu separación de Jan, que lo quiero muchísimo, lo puedo decir porque eso es voz popular. Ustedes son figuras públicas, son muy queridos, y eso salió en todas partes. Yo no quiero que tú me cuentes de eso. Yo sí quiero primero felicitarlos y a ti, que te tengo al frente, porque a él ya lo hice, por el manejo que le dieron a la situación. Ahora, después de la experiencia vivida, digo, ojalá muchas parejas se animen, se confronten, sentarse frente a frente, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué te motiva a ti, qué me motiva a mí. Estamos juntos caminando en este camino, porque las relaciones con el tiempo, con el ajetreo diario, el trabajo, las complicaciones, la casa, los problemas, ya sea económicos, familiares, de cualquier tipo, porque de problemas estamos bombardeados todo el tiempo. Todas esas situaciones afectan una relación que nadie me diga a mí que no ha tenido un problema con su pareja, con su novio, con su esposo, todo el mundo. Y si usted no la ha tenido, prepárese, porque la va a tener en algún momento. Porque es de la vida, Pamela. Porque eso es parte de la vida. Ahora bien, ¿qué hacemos con este momento cuando llega? ¿Qué hacemos con la crisis? ¿Qué hacemos con la crisis? Entonces, bendita la crisis que te hace convertir o sacar o lo que sea tu mejor versión. Entonces, yo creo que eso pasó con nosotros, con ambos. Cada quien manejó independientemente sus asuntos y luego manejamos y trabajamos ya lo que nos corresponde a ambos, que es nuestro matrimonio y nuestro hogar. Y fue una etapa también, yo creo que muy necesaria, muy necesaria. Yo no le quitaría nada. Para mí fue muy, muy necesaria, de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. Dicen que las crisis son maestros. Entonces, llegan como una oportunidad, si tú lo sabes manejar. Y ahí fue que yo creo que papá Dios los iluminó a los dos. Ay, sí. Porque te arriesgaste. Totalmente. Porque la separación es un riesgo. Bueno, sí, es un riesgo. Pero al final, cuando tú estás convencida de que todo lo que obra en tu vida, obra para bien. Wow. Ya, yo no me voy a estresar. O sea, si eso está para mí. Oye, hay proyectos. Tienes razón. O sea, por ejemplo, en lo profesional. Vamos a lo profesional. En lo profesional me llaman, te queremos para tal proyecto. Y yo, wow, qué chulo, yo lo quiero. Pero ya, yo lo quiero, yo lo manifiesto, yo lo quiero. Me encantaría. Pero de ahí, yo no voy a estar. Y dije, ¿y entonces no me han llamado y eso? No, porque es que si está para mí, está para mí. Wow. ¿Quién te enseñó el poder de la fe de esa manera? Porque tú estás clara. Yo soy así de siempre. Tú ves que tú eres... Hay gente que nace sabiendo, señores. Porque es como... Porque yo estoy clara, pero yo estoy clara ahora de eso que tú estás diciendo. No, porque hay que aprender cómo afluir, ¿verdad? Sí. Hay que fluir. Pero eso no significa afluir, que tú vas a dejar de hacer lo que te corresponde. O sea, hay un trabajo que es tuyo. Entonces, las oportunidades van a llegar. Si esa es la tuya, eso está para ti. ¿Cómo es que dice el dicho? Lo que tapa a ti, aunque te quite, y lo que no tapa a ti, aunque te ponga. Tú estás más clara que el agua. Creo que por tu misma forma de ser, como lo decíamos, y ya sé que eres una experta manifestando, yo acabo con un taller, gracias. Hay que manifestar. Sí, pero como tú lo dijiste, tal cual. Ese es el poder de la fe. Entonces, tú tienes una carrera muy exitosa. Muchas comunicadoras, incluso de larga data, dicen que ahora mismo es como si tú tuvieras una estrella. Porque eres como con una tasa de aceptación preciosa de tu gente. Y eso hace que las marcas te quieran. Entonces, en el programa, con las maestrías, cuando haces película, cuando haces obras de teatro, es como si todo atentara a tu favor. Ok. Así es como se percibe de afuera. Pero yo te pregunto, ¿es tan así como se ve? ¿Y cuáles son los hábitos que tú entiendes que te han llevado a ese nivel de éxito? Yo creo que es una combinación de muchas cosas. A mí me gusta mucho mi vida. Yo te lo puedo decir de verdad con honestidad. O sea, tú estás clara. Sí. Es una bendita. Yo estoy agradecida. Yo me siento bendecida. A tal punto que a veces hasta me conmueve o me emociona. Porque yo digo, hay tantas personas buenas en el mundo, igual, con muchísimo talento, quizás hasta más que el mío, o preparación, o lo que fuera. Y es a mí que me ha tocado vivir esto. O sea, yo no lo veo como suerte. Yo lo veo como una bendición. A mí me tocó estar en el momento correcto, a la hora correcta, con la intención, con el deseo de aprender y de hacer las cosas bien. Y de ahí se desencadenó esta historia. Ahora bien, yo soy muy aplicada. Yo soy muy puntual. Yo soy muy responsable. Yo soy muy respetuosa. O sea, yo tengo muchas cosas que han sostenido a lo largo de estos 20 años. Hábitos. Esto que hoy yo vivo. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Esto no es fortuito. Esto fortuito fue, yo conocí a Don Freddy un día. Claro. ¿Entiendes? ¿Tú dirías que Don Freddy es tu mentor en el mundo de la comunicación? Sí, claro, claro que sí. Mi mentor, mi profesor, mi guía, mi maestro, mi doctorado, mi maestría, todo lo que tú te quieras. Ahí empezó la historia de éxito, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué fue eso que te enseñó cuando tuviste tantos años tan joven al lado de Don Freddy? ¿Qué te dejó él que tú dices, esto es parte de mi éxito? Yo creo que hacer un trabajo digno. Hacer un trabajo con ese sellito de excelencia. Que aunque, por ejemplo, tú tengas poco, pero excelente. O sea, un trabajo que tú dices, oye, maestro, está hecho como tiene que ser. Un trabajo que respeta al público, porque el respeto no se exige. Yo no puedo decirle al público, repétenme. No. Yo no puedo decirle, yo les pido que me respeten. Ni se exige, ni se pide, ni se compra. El respeto se gana. Y se gana como, yo te respeto, tú me respetas. Pero yo también me respeto. O sea, es como todo baila alrededor de esta palabra, del respeto. Y eso yo lo aprendí de Don Freddy. Yo vi a Don Freddy, ya a mí me tocó estar con él en la última etapa de su vida. Sí. Y yo vi a Don Freddy siempre como tan descomplicado. Él era él. Don Freddy no tenía que ver con que surgiera un nuevo talento, con que... En ese momento no habían, las redes no tenían el auge que tienen ahora. Pero que si hay que ser viral, si hay que traer a qué sé yo quién, que es el controversial. No le interesaba nada de eso, ni rating, ni nada de eso. Él era él. Entonces... ¡Qué ejemplo! O sea, yo digo, caramba. Claro, porque su seguridad estaba en él. O sea, su mirada no estaba puesta en más nada, en quién estaba, en quién estaba sonando y quién no. O sea, él estaba seguro de quién él era y de qué él ofrecía. Y ya. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas. Y de ahí también se desprende eso mismo. Don Freddy era sumamente responsable, sumamente puntual. Entonces, cuando tú tienes un jefe que es así, automáticamente te moldea ser así. Claro. Porque tú no quieres fallarle. Entonces, el jefe después se convirtió en familia. Se convirtió en mi suegro. En un papá, en un segundo papá. Sí, literal. Sí. Mi suegro, pero con un trato de padre e hija. ¿Legado que les dejó a ti, a Jan? ¿Como padre, como suegro? Don Freddy siempre fue como ese centro de atención. Como que todos, al final, terminábamos cerca de él, alrededor de él, complaciéndolo a él. Él tenía esa magia. Y yo creo que sí, que eso es como también un don especial. Y yo creo que eso, como cuidar la familia, como velar por esa estabilidad, por tener una familia saludable, donde todos participemos, donde la voz de todo el mundo cuenta. ¿Y qué significan tus tatuajes? ¿Qué decía Don Freddy de tus tatuajes? Porque ya yo estoy contando ahora mismo y yo llevo como cinco. Sí, yo tengo varios. Yo tengo varios. Mira, tengo mi año de nacimiento, 1985. Tengo la palabra magia, porque me encanta, me encanta. Tengo una carita feliz. Tengo la isla de la República Dominicana. Ay, eso me encanta. Tengo la fecha de nacimiento de mi hijo. Tengo una coronita. Ah, pero ya van más de cinco. Tengo una coronita porque soy una princesa, hija del rey. Ay, qué linda. Tengo aquí, bueno, este pececito. Este fue uno de los primeros. Tengo una estrellita fugaz. Vibes. Tengo la palabra vibes. Tengo... Ay, Dios, aquí hay como una frase grande. ¿Cuál es esa frase? ¿Qué dice esa frase tan grande? Ah, mira, aquí tengo un diente de león. ¿Qué significa el diente de león? El diente de león es la florcita. Suena así en la maleza. O sea, es sedasi silvestre. Ok. Y eso literalmente se arranca y es para botarlo. Entonces, pero esa florcita, el diente de león, hay como una... Dice la leyenda. Dice la leyenda que tú la coges, la arrancas y la soplas. Entonces, al momento de soplarla, que se desprende como todos los... Ay, no sé cómo se llama. Sí, como la... Como los petalitos. Ok. Se desprende, entonces tú pides un deseo y eso se va al viento. Imagínate, la niña está pidiendo deseos en su piel todo el tiempo. Entonces, tengo aquí Alma Libre, Free Soul. Tengo por aquí una palmerita. Esta palmerita yo me la hice... Ya van como 10. Yo me hice esta palmerita justo después de pandemia porque tuve la suerte, el privilegio de estar los cuatro meses como maduro de la pandemia, estar en Punta Cana. Y para mí eso fue, yo dije... Eso sí fue un regalo de Dios. Eso es un regalo. Entonces, esa palmerita yo me la hice porque todos los días yo tomaba un caminito que estaba lleno de palmeras. Yo dije, yo nunca quiero olvidar lo bendecida que yo me sentí en un momento en el que el mundo estaba devastado. Entonces, me hice esa palmerita. Tengo estas alitas en honor a Don Freddy. Ay. Y así tengo varios más. Varios. Ya van 20. Don Freddy no le daban 20 a los tatuajes. No, 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 no. Para nada. Tú te manejas. Es bien interesante porque tú como comunicadora, tú te manejas como en todos los ambientes. Desde el más sofisticado hasta el pueblo. Porque tú eres de nosotros, de todos. ¿Cómo tú llevas el balance? De que soy un alma libre, pero entonces soy un poco convencional, pero soy moderna, pero no tanto. Siendo yo, cuando tú vas a una fiesta, tú vas a una fiesta, tú vas a una boda y tú vas a la iglesia. Sí, es verdad. Ya. Y tú te comportas distinto. Pero eres tú, no dejas de ser tú. Es eso mismo. Si yo te pregunto, ¿qué adjetivo define o te caracteriza más, Pamela? ¿Quién es Pamela realmente? Su alma. Ay, yo no sé. A mí ese tipo de cosas me dan como un chingo de vergüenza. ¿Cuál es esa manía? Que mucha gente no sabe. Que nadie es perfecto. ¿Qué manía tiene Pamela? Una manía mala. Sí, una cosa así. Negativa. O no tan positiva. ¿Cuál sería? Yo creo que eso lo puedes responder mejor, Jan, porque tú sabes que los defectos, el que está afuera, el que está al lado. Es que los mítas. Ay, Dios mío. ¿Lo que ha sido más retador en tu carrera o todo lo que brilla es oro? No. Lo que pasa es que, a ver, vuelvo y te digo, todo depende de cómo tú vives. La vida. Entonces, yo no te puedo decir, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó sacar Sigue la Noche al Aire, que fue el primer proyecto después de la muerte de Don Freddy. Era un momento de dolor, era un momento de ansiedad, de, ay, Dios mío, ¿cómo será esto? ¿Lo podremos echar para adelante? Todo eso. Pero yo no me enfrasco, yo no me enfoco en lo negativo. O sea, no, yo veo todo como esto es una oportunidad. Entonces. ¿Tú te consideras optimista? Muy optimista, muy exageradamente, pero exageradamente, pero exageradamente. Una entusiasta de la vida. Exageradamente optimista. Eso es el secreto, señores, no es otro. Porque es que la vida, lo que llega a nosotros en relaciones y situaciones es un espejo de nosotros. Entonces, cuando uno es un cascabel lleno de optimismo y de fe. Y mira, y eso se aprende, eso se ejercita, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Pero siempre ha sido así. Pero tú tienes que primero entender, entender que mi actitud va a determinar muchas de las cosas que sucedan a mi alrededor. Entonces, pues si ya yo sé eso, pues ya yo sé como que yo tengo que vivir. ¿Tienes algún temor en la vida a lo que te da mucho miedo? Claro, no, no, no. La muerte. Sí, ¿verdad? Sí, es lo único seguro. Pero la muerte, o sea, me da miedo yo morir. ¿Qué tú piensas que pasa? ¿Qué tú piensas que pasa? No, porque mira, no es como, es como que yo digo, ¿en qué momento yo me voy a morir? Porque eso puede ser en cualquier momento. Ay, Dios. Porque uno piensa, como que cuando tú alcances una edad ya muy, muy avanzada. Eso es lo que todo el mundo piensa. Pero realmente, cualquiera, o sea, en cualquier momento, en cualquier momento puede ser. Eso te da ansiedad. Y de la forma que tú menos te imaginas. Entonces, eso me causa, no ansiedad, es como curiosidad. Ah. Como mucha curiosidad. ¿Qué tú piensas que pasa? Pero me da intranquilidad. Me da intranquilidad. Sí. Pero no es ansiedad, porque la ansiedad es como un desasosiego. No, pero es como una cosita aquí, ¿verdad? Sí, como, ¿cómo será? A mí también. ¿Qué tú piensas que pasa cuando la gente está en mí? Sí, todo eso. Yo lo pienso. Ay, yo también. Yo pensaba que era porque yo era ansiosa. Quizás soy más humano de lo que nosotras creemos. Sí, completamente. ¿Qué tú crees que pasa cuando la gente parte? Dios mío, qué misterio. Yo no sé. ¿Y si tú? Yo no sé. Porque yo a veces quisiera pensar como, cuando pienso en mis seres queridos que ya no están en este plano terrenal, yo digo, ¿será que es verdad que no pueden ver o que nos cuidan o que todo eso? Yo estoy aprendiendo de eso y parece que sí. Sí. Sí, eso me hace ilusión. Entonces, eso como que me ilusiona un poco. ¿Tú tienes un bucket list como una lista de cosas que tú quieres hacer antes de partir? Claro. Ay, ¿cuáles se pueden decir? ¿Cuáles has cumplido? Porque te tiraste de un paracaídas valiente, muchachita. Mira, ya me tiré de un paracaídas. Me tiré de un paracaídas. He hecho muchas. El año pasado me tocó hacer muchas aventuras así extremas. Y agradecí a ese proyecto que me permitió hacerlo. Porque yo digo, estaba en mi bucket list, pero yo creo que yo nunca vi que de mi propio pie hubiese ido a vivir esa experiencia. ¿Qué te digo? Mira, me gustaría conocer Las Siete Maravillas del Mundo. Conozco de siete, conozco como tres o cuatro. Me faltan una cuanta. Eso me gustaría hacer. Me gustaría... ¿Qué más? Mira, yo no soy muy... Como golosita así de... ¿Qué huella quiere dejar Pamela cuando Dios la mande a buscar? ¿Cómo quieres que te recordemos? Mira, con que la gente diga... O que cuando se reúnan en ese momento... Que yo le diga a Jan Carlos, Jan, yo no quiero un velatorio, yo quiero una fiesta. ¡Ay! Hagan una fiesta. Hagan una fiesta. Yo quiero que todo el mundo esté alegre. Que todo el mundo esté recordándome con alegría. Es verdad. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente recuerde que esos momentos que vivieron a mi lado fueron bonitos. Que pudimos construir momentos memorables. Eso, y que en mi trabajo, por ejemplo, sea en el plano personal. Y en el plano laboral, que la gente diga, óyeme, la tipa hacía su vaina bien. ¿Y qué tú le dirías a esa juventud, a esa nueva generación que viene, y que tantas de ellos y tantos de ellos sueñan con la comunicación, y sobre todo con la estrellita tuya, mi amor? Mira, yo creo que las oportunidades llegan, que hay que estar preparado para cuando se dé ese momento. Que en la vida, todo lo que se da de manera fácil a sí mismo, de manera fácil se va. Que hay que aprender a recorrer el camino, a vivir las etapas, a saber que todo es un proceso. O sea, la Pamela que yo soy hoy no es la Pamela del 2004 que arrancó. ¿Qué tú le dirías a la Pamela joven cuando arrancó sus primeros tiempos? ¿Qué tú le dirías hoy, con todo lo que sabes? Carajita, tú vas bien, sigue así. Yo creo que al final, sin entenderlo en el momento, yo supe aprovechar mi oportunidad. Cuando yo empecé con Don Freddy, yo no entendía la magnitud de su figura, de su grandeza. Yo no la entendía, simplemente yo estaba y a mí me gustaba eso. Y eso me dio esa oportunidad, pero con el tiempo, pues me tocó, tú sabías, apretando las tuercas. Y ya para terminar, que no quiero terminar, porque si voy a quedar dos horas contigo, ¿qué tú has hecho que tú digas, Ingrid, tú tienes que hacerlo? Tirarte de paracaídas. ¡Ay, no! Yo sabía. Ingrid, mira, te lo juro, yo me estaba muriendo de los nervios. Yo lloré antes de lanzarme. Tuve que subir dos veces y bajar, porque en una no había visibilidad. Y por ejemplo, en ese momento yo decía, Dios mío, cuidado si tuve una señal. Porque yo soy muy así, yo digo, si algo no se da, pues no se da y ya, y vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, me lancé. Yo pensaba que yo iba a ir, tú vas a 200 kilómetros. Ajá, que como que tú estás cayendo al vacío, qué horror. Pero no, no es esa sensación, tú no sientes que tú estás como... No. ¿Cuál es la sensación? Ay, yo no sé, pero es chula, es chula. Ahora, como te digo una cosa, la gente me dice, ¿lo harías de nuevo? No, porque pienso que es una experiencia de una única vez en la vida. Y ya, y quedarte como con esa impresión, con ese... Por si acaso no hay casa. Y ya, y ya, pero hazlo, no te vas a arrepentir. ¡Qué bella! Ay, Pam, qué gusto haber compartido contigo esta entrevista donde te reconozco porque te admiro, porque nos inspiras, porque eres una joven con una estrella, pero de esas que de verdad se la merecen. Y que ojalá todas nuestras jóvenes que vienen soñando y subiendo se fijen en tu trayectoria, en que se puede hacer dignamente, que se puede ser muy exitosa. O sea, no hay que hacer sonido, nada más hay que ser. Trabajar y creer, exactamente. Así mismo es. Todo el mundo tiene la oportunidad. Desde que nacemos, desde que somos pequeñitos, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Porque encontremos algo, o sea, uno sabe muy bien. Entonces, elegir siempre hacer las cosas bien. Va a ser más difícil, pero va a ser más gratificante. Así es. Te quiero mucho, mi hija linda. Y yo a ti. Gracias. Bien, eres una inspiración hasta para las que somos un poquito más grandes que tú. Gracias, mi Pam, querida. Que sigan las bendiciones. Mi gente, querida, una historia hermosa de una mujer, una dominicana, que nos inspira. Pamela Suez. Gracias. Gracias a mi familia, querida, de Arbaje, Sony, Décor, por este set tan hermoso que han preparado para esta nueva temporada de dominicanas que inspiran. Arbaje, Sony, Décor. En el corazón de Piantini. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Y de verdad que hay bellezas para cada espacio. Arbaje, Sony, Décor. Van Reservas. Cacerío, el sabor de sentirte libre. Corales Punta Cana Championship. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Mujeres al borde TV, Telesistema Canal 11, presentó, Dominicanas que inspiran. Gracias.